¿Cómo ser santo en un mundo hostil? En el mundo tan agitado en el que vivimos, las preguntas que giran en torno a la santidad parecen más relevantes que nunca. ¿Cómo se puede lograr esto? ¿Cómo ser santo en un mundo que, en apariencia, poco o nada le importa los valores? Son preguntas profundas, de difícil respuesta, que tocan lo más hondo de la existencia humana. A menudo, nos encontramos con respuestas desalentadoras como, comamos y bebamos que mañana moriremos o lo que ha de ser para los gusanos que se lo coman los humanos, frases que parecen resumir una mentalidad de conformismo, resignación o, en algunos casos, una excusa para eludir la responsabilidad de aspirar a algo más elevado. La santidad, en un sentido práctico, se percibe como un desafío lejano, una meta imposible en un mundo donde prevalecen la prisa, el individualismo y la distracción. Pero tal vez este sea precisamente el reto. Aceptar el desafío de ser santos no significa apartarse del mundo o ignorar sus complejidades, sino, más bien, comprometerse con la transformación interior que nos permita vivir conforme a los valores más altos, incluso en medio del caos cotidiano. Si alguna vez has considerado la posibilidad de aceptar este reto, puede que te hayas topado con el consejo sabio y atemporal que ofrece la Biblia. En la Carta de San Pablo a los Hebreos capítulo 12 versículos del 14 al 15, se propone un camino de conversión, un proceso que invita a la reflexión personal y a la acción concreta. Este camino, según San Pablo, consta de tres pasos esenciales, la paz, la santidad y la gracia. No se trata de un viaje fácil, ni de un logro que se alcance de la noche a la mañana. Cada uno de estos pasos requiere compromiso y dedicación. El primer paso es la paz. La paz no sólo se refiere a la ausencia de conflicto externo, sino a una serenidad interna que surge cuando uno está en sintonía con los principios del amor y la justicia. En un mundo donde la ansiedad y la preocupación parecen ser la norma, cultivar la paz en el corazón es un acto revolucionario. Esta paz es la base para el segundo paso, la santidad. Ser santo no implica ser perfecto, sino estar en un proceso constante de crecimiento espiritual, de buscar la verdad, la bondad y la belleza en cada acción y pensamiento. Finalmente, el tercer paso es la gracia. La gracia es un regalo inmerecido que Dios nos da, un estado que nos permite vivir en comunión con Dios y los demás. Es una fuerza que nos impulsa más allá de nuestras propias limitaciones, permitiéndonos actuar con misericordia y compasión. La gracia no se puede forzar ni ganar a través de nuestros propios esfuerzos, es un don que se recibe cuando abrimos el corazón y permitimos que la paz y la santidad florezcan en nuestras vidas. Así que, la invitación de hoy es clara, ser santos. Aceptar este reto es más que una cuestión religiosa, es una propuesta para vivir de manera más plena, más auténtica, en un mundo que a menudo parece empujarnos en la dirección contraria. No es fácil, pero es posible. Y quizás, en ese esfuerzo por alcanzar la santidad, encontremos la verdadera paz que tanto anhelamos.